Continuamos en otro punto de la información, en los próximos días exactamente el primero arranca el Simposio Internacional de Investigación, una alianza estratégica entre la Universidad de la Amazonia y el SENA, pero que sea su director José Elby Vargas Gutiérrez que nos cuente sobre esta alianza. Bueno, efectivamente una alianza muy importante entre la Universidad de la Amazonia y el SENA para poder desarrollar un evento de talla internacional, vamos a hacer un simposio que inicia del primero y finaliza el 3 de noviembre. ¿Por qué hacer este tipo de eventos en investigación? Porque desde la forma como nosotros, instituciones de formación y educación, construimos al desarrollo de las problemáticas que hay en el entorno productivo del departamento del Caquetá. Vamos a traer conferencistas de talla internacional, de Bulgaria, de Argentina, de Brasil y por supuesto conferencistas nacionales y locales, donde vamos a hablar el tema de la investigación y de la pedagogía, dos aspectos fundamentales para desarrollar respuestas a inquietudes que hay en el entorno productivo y educativo en el departamento del Caquetá. Las comunidades han preguntado sobre si tiene costo o no tiene costo y a dónde se pueden acercar. No, los eventos son absolutamente gratuitos, vamos a hacer una jornada, digamos, social para aquellos que participen en el simposio, puedan llevar algunos elementos electrónicos para una urna que queremos donar a una fundación. Son unas cosas más simbólicas que realmente el costo. Es un evento que vamos a certificar por el SENA. Entonces están invitados todas las personas interesadas en el tema de investigación, de la docencia, de la respuesta a los proyectos, a problemáticas productivas que participen de este simposio. Es una alianza muy importante entre el SENA y la Universidad de la Amazonía. Realizar este tipo de eventos cuesta mucho dinero, pero lo estamos haciendo porque queremos contribuir al desarrollo del departamento del Caquetá. ¿Temas puntuales que se van a trabajar en esta jornada? No, nos van a contar los investigadores cómo desde la investigación se pueden resolver problemáticas en sus entornos locales. Básicamente eso es lo que queremos dejar acá, una capacidad instalada para que motivar en los docentes, en los aprendices, en los instructores del SENA temas de investigación y que se fortalezca la investigación porque esa es la forma como contribuimos al desarrollo de nuestro departamento. Bueno, muchísimas gracias al doctor José Elvis Vargas Gutiérrez, quien es el director del SENA, por esta alianza que hace con la universidad que es gratuita. Del primero al tres se desarrolla esta investigación. Retornamos con más Noticias Estudio. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.